Aquí está la porción mágica, los ingredientes de la porción mágica para que usted tenga ese pelo, esa melena sedosa, luminosa, suave e hidratada, reestructurada Aquí está, eso es mi secreto para tener una melena que me pregunta Mira cuál es el secreto, tú tienes una melena larguísima, bonita, qué es lo que tú te haces Bueno, yo le voy a dar mi secreto porque yo no puedo llevarme esto a la tumba Claro que no, mírenlo aquí Vainilla, aceite verde Aquí está la mayonesa Una nuez moscada rallada, depende de la cantidad, yo rallé una porque es un poquito nada más Y el ingrediente secreto, melaza Esa es la melaza Así que usted se pone todo esto, mírenlo aquí Y yo entonces voy a menear Shake, shake, shake Y usted se va a poner esto media hora antes de usted lavarse la cabeza Y esto le va a dejar el pelo como nadie Se va a acordar de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!